Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. En esta ocasión te tengo un tip muy increíble con un testimonio real de nada más ni nada menos que de mi mamita. Se trata del aceite de oliva que increíblemente le ha hecho crecer su cabellito porque en estas partes donde usted ve este cabellito nuevo eran unos huecos, tenía unas entradas y nos hemos quedado muy sorprendidos todos en la familia al enterarnos que con aceite de oliva le ha crecido su cabello. Realmente es algo súper impresionante ya que ella es una señora mayor y le ha crecido el cabello. Es increíble como le ha crecido su cabello y aparte que le ha nacido cabello negrito ya que ella es una persona mayor y ya le salen canitas, se le cae mucho el cabello. Así que ustedes pueden observar, es increíble este testimonio. Yo les voy a dar pruebas reales y también les ha crecido las cejitas porque ella no tenía cejas para nada, se le habían caído todas y ya le están creciendo. Realmente es algo increíble. Yo te puedo decir que ahora mi crema hidratante de noche es el aceite de oliva por este testimonio 100% real. Ok, chicas, entonces ella nos va a demostrar con sus propias manos cómo ella se aplicaba el aceite de oliva así de fácil para que le crezca su cabellito, sus cejas y eliminar todas estas manchas de sol que tenía muchísimo. Yo le regalé este frasco de aceite de oliva porque a ella le gusta cocinar con este aceite de oliva porque es muy natural, muy bueno y beneficioso para las comidas y ella se ponía este aceitito en su cabeza. De esta manera, cogió un poquito y se lo ponía. Eso empezó por un problema de la piel que ella tenía, que le picaba mucho y ella quería aliviar la picazón con ese aceite. Sin saber que el problema de la picazón se le iba a recuperar, se iba a sanar, lo iba a aliviar y sin saber que el cabello le iba a crecer de una manera increíble. Yo tuve que buscar unas fotos de ella, como era antes, pueden observar que tenía un hueco en su cabeza y cómo le ha crecido ahora. Yo le pregunté, pero mami, ¿por qué tiene esos pelitos? Parece un cerquillito que le ha crecido ahí. Es increíble cómo hizo y me explicó esto que ella lo hace. Entonces te recomiendo mucho que tú lo pongas en tu cabeza de esta manera, en tus cejas si se te está cayendo el cabello de manera así, una manera agresiva. Esto te va a ayudar muchísimo. Imagínate, ella es una persona mayor que a esta edad se nos cae el cabello y no nos vuelve a crecer y ella le ha crecido. Miren, como todos estos pelos cortitos son pelitos nuevos, son pelitos nuevos que le ha crecido. Esto es una maravilla. Yo les recomiendo que usen este aceite de oliva del frasco rojo o del frasco verde y realmente les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Inclusive, ella lo pone en su cara porque ella tenía muchas manchas de sol en su carita. Aún las tiene, pero poco a poco se le han reducido. A mí me ha impactado mucho esto del crecimiento extremo rápido del cabello. Si ella que es una persona mayor, le ha crecido, le sale su pelito negro. Pero imagínate a ti que también lo puedes usar o quizás eres una persona muchísimo más joven o tienes la misma edad de ella. Puedes ponértelo en tu cara para eliminar las manchas, para hidratar tu piel. Esto es algo mágico. Es increíble. Quise compartir con ustedes este video. Yo le dije, mamá, esto tenemos que ponerlo de verdad. Ayúdeme con su testimonio. Aplíqueselo como lo hace usted para que las personas vean. Y si tienes un problema de calvicie, inclusive los hombres pueden empezar a hacer esto. Y me dejas un mensaje cuando te esté yendo bien porque te va a ir muy, muy bien. Yo también ya tengo mi aceite de oliva, de este frasquito rojo y del frasquito verde. Y aquí les dejo otra foto para que vean que es un testimonio real. Ella está súper, súper feliz. Y siempre tengo que llevarle su frasco de aceite de oliva. Ella se lo pone, dice, en cualquier horario del día. Lo deja actuar todo el día. O se lo pone en la noche y lo deja hasta el siguiente día. También te recomiendo que lo pongas en tu cuello para estirar la piel, evitar las manchas. Ella está fascinada y ahí me está explicando cómo lo había hecho. Y está muy feliz de poderles dar esta ayuda y este tip. Así que yo espero que lo hagan. Realmente les va a ir súper bien. Es algo muy económico y natural. Espero les haya gustado muchísimo este video. Y aquí les dejo otra evidencia. Realmente es increíble. Esto también ella se lo pone en sus bracitos para eliminar las manchas de sol. Ya que ella vive en una parte de la costa donde hay muchísimo sol, hay playa y la piel se quema mucho y se mancha por el sol. Y ella está previniendo esto de las manchas con este aceite. Ella se lo pone en su piel, ella se lo pone en su cabello y realmente la veo más bonita, más rejuvenecida, con su pelo ya más largo que le ha crecido. Le ha nacido pelito nuevo negro y ha eliminado todas las manchas de su cara. Estamos en el proceso de eliminar todas esas manchas de sol. Ella no desperdicia nada hasta la última gotita de su aceite. Lo utiliza. Ok, chicas. Espero que lo hagan, lo compren, se lo pongan en su cabellito, en las partes donde quiera que le crezcan el cabello, en toda su cabeza, en la raíz. Espero que realmente sea de utilidad este video y lo hagan. Cuídense mucho y chao.